muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otro vídeo más gracias por estarnos acompañando como pueden ver ahora estoy rodeado de florcitas ahorita si me siento como clavel mira hoy me viene hoy me viene luego mira para estar aquí primeramente yo quería ver que quiénes eran los primeros que venían pero también yo soy puntual porque vean esto yo así que que bienvenidos todos los amigos suscriptores y bienvenidos ustedes también noemí muy buenos días o buenas tardes buenas noches a la hora que nos estén viendo podemos tener un horario acá pero en algún otro país hay otro horario diferente por un día pues yo hablando de la amiga una amiga verdad a las 7 de la mañana aquí medio hay amiga medio aquí a la una la madrugada me estoy haciendo bueno son diferentes de este horario en australia australia a bueno pues la verdad pues bienvenida primeramente bienvenido a todos muchachos gracias gracias a dios pues que nos ha permitido un día más de vida y la verdad don ramón es un gusto iniciar un nuevo día aquí digamos con la familia porque ustedes todos ustedes y ustedes amigos suscriptores son de parte de nuestra familia darles las bienvenidas y decirles que no se pierdan los vídeos que les vamos a hacer ahora porque para nosotros es un gusto un placer hacerles saber todo lo que nosotros a veces hacemos en nuestros hogares en el campo montaña río en donde quiera que andemos así es pues marielita bienvenida este muy buenos días buenas tardes buenas noches pues depende de la hora que nos estén viendo dándole la bienvenida a todos los amigos que nos están comenzando a ver y también pues para mí es un gusto poder estar aquí con las muchachas y agradecerle a dios como siempre lo hacemos porque es lo primero que uno tiene que hacer pues darle gracias a dios por un día más de vida buenos días marieleta y por aquí también tenemos a cariño claro hablando las cabales el nombre de caro es común como cariño claro y mi nombre no va a contar con c pero en que está la diferencia en casca pero por allá viene a otros otros deportes bien así que caro buenos días la lengua muy bueno como así así para también el vídeo como amigos suscriptores pues primeramente darle gracias a dios por un nuevo día por permitirnos ver otra vez al otro venga a mí con el bolsón hay de lo vengase no el volado el volado que está en la mano de los pirulalles que nos trae menja voy a buscar algo de comer de comer es que a mí me llegó el orden de que venía ya claro ya te voy a la palabra nuevamente el que llegó el orden de que fuera espinillo vamos a la palabra después ya estuvo entonces bueno benjamín que lo traigo como olor a a esta hora el desayuno cae bien que siento con frijoles porque porque a veces se ha fijado que a veces nos vamos sin desayunar ya venía un poquito entonces ahora pues puede ser la excepción ahora aunque la vez pasada un amigo suscriptor el check y mendes que nos estén nos patrocinó también para roberto quintanilla saluditos así que benjamín dígame dígame porque ya que tuvo esa bondad del de traer esos quesos pues yo con mucho gusto les colaboró con los frijoles unos huevitos ahí para que todos desayunamos ahí está riquísimo fíjate que yo creo que última vez la última vez que grabamos benjamín como que le tiró allí los perros a 9000 y entonces él quiere conquistársela y con detallitos bueno todo pero como que esté de verdad que hace falta demasiado profundo a mí es tan bondadoso que te voy a poner que está adentro para que no esté así que mirad mirad que viene ya de hablando de esta pared carmelo ayer le olvida que tiene hernia carmelo no es fíjate que ya se lo dio allí no vio usted que haya uno aquí hay uno aquí no porque sería incapaz yo de esto mira nombre carmelo carmelo bien que última vez la última vez que andamos grabando anda un poco mal de salud como siguió un poquito mejor viste la carrera que pegó cuando lo que pasa como estos días atrás se ha estado viendo con caro carmelo parmelo el carmelo que No, yo no voy a ir, pero dice que es así Ya, pues esta es el de suque Debes estarse besando ¿Quieres decir a Mincho? ¿Por eso? Yo oí mal Ahora no soy, ya voy a venir Le vamos a hacer un desayuno especial a él Yo oí mal, oí como que dijo, yo le voy a batir los huevitos Y hemos dicho que eso vamos a hacer Van a hacerlos en fritos Mira Ramón Mira, vamos a hacer huevitos picados Se pica todo y después lo que hago Yo, para no estar huevo por huevo Lo echo un solo pocillo, después lo bato y lo echo Para dar una mezcla y ya Vaya eso, pero está ahí agarrado por mal No hija Es que yo no he hecho ya que vamos a hacer huevo por huevo Como les digo yo, para mí eso es una sorpresa Para mí eso es un gusto Hay el huevito y el tomate, podemos hacer un desayuno normal Después de comer Pero fíjate que últimamente está caro Se anda cariñosa con Manchito ¿Verdad que sí? Con la siapa En esto te ha nacido más amor Nosotros quisiéramos ver la propia realidad La propia esencia No, ustedes Ya dijo Cuba un beso yo a él Vaya, vaya Vaya No, 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 no No, no, no Oiganme, no Oiganme No, vamos a hacerlo así Que si va a haber beso aquí En realidad va a haber aquí No lo cumple Igual y si hay aquí En realidad lo va a haber aquí Pero si la caro le da un beso de trompita también a Carmelo Esos besos lo damos en privado Ah, no La Carmelo hasta la cabeza se rasca Este Carmelo no besa No, no, no Es que lo que pasa es que Carmelo no besa Entonces no, no No, este Ya solo en lo oscuro ¿Qué quiere ver? Pues vení No, es que sin nada Es que yo veo cuatro parejas O sea, dos parejas Entonces yo a mí hago un lado Para pasar a la par media ¡Aaah! Y yo ya me siento como que me estás acosando Aquí sería bien diferente Mira Sería bien diferente mi beso Porque claro ya confesó que está enamorada de Meche Y yo de mi chamillón Pero él está enamorado de vos Vaya, por eso Yo le diera un beso Pero no es porque está enamorado Sino que por darle un beso Pero ellos sí se aman Y entre hay amor hay besos Eso sí Bueno, por aquí está mienta muñeco Que es tipo No, que él le dice Usted hace bonita la pareja Con dos ramones No, muñequito precioso Tampoco Ni invente Le digo Ay, perdón, claro Si es su pareja Ay, mire María Me lo despezo Pero la verdad Ramón no se puede decir Lo que no es Le dijo que es muñequito Porque Carmelo es guapo Pues la María la está llegando a la verdad Orgullosa que tiene que sentir la cara Aparte que le dijera Ay, no, claro Usted con lo que se vino a quedar tan feo Se oyera feo Entonces Pero la María la está ayudando Y es que es un cumplido No, pero mire Les voy a aclarar Y Mencho no va a mentir Nosotros no nos gusta Porque a él No le gusta Que nos vean Cuando estamos besando Porque mucho lo molesta Por él mismo motivo Es La realidad Yo respeto Es que la única realidad Es que Mencho no besa Y una cosa que yo me acuerdo Desde hace mucho tiempo Atrás Caro Digo Ay, no hay un hombre Así que no besa Para que lo quiero Entonces Por eso Es que Vienes Entonces Si besa Porque si él lo ha dicho Alguna Y otra Y quinta Y que Yo quisiera Yo también Yo también Yo también Yo también Me voy a dar un beso Ramón ¿Quién habló? ¿Quién habló? Ah, vaya Ah, María María No hablé Porque te van a decir Que vos no tenés que dar Pero uno De la nada Se puede enamorar Mira don Ramón Como que a mí me dijeran Dele un beso A la persona Que esté a mayor Hasta jaladito Lo hicieran Venga No me estoy jalando Pues A Menchito No le gusta Que nos vean Porque ustedes mucho nos molestan No le gusta la reacción Menchito no está diciendo nada De la que está abriendo la boca De ella No, no, no No, no Que lo diga Carmelo Que lo diga Que lo diga Que en privado Lo hacemos Ah, ¿Ustedes si besa? Sí, como que no ¿Por qué sí? Porque ellos no saben Menchito hay deje ¿Cómo ha cambiado de gallina? Sí, ha cambiado Yo respeto su decisión Y de ahí deja Lo que ellos digan Lo que ellos quieran Yo sé que ahí los amigos Se van a preguntar lo mismo ¿Por qué no se dan un beso Si se aman? No es cosa del otro mundo Mira cómo lo cuida Háganle pasajitos Porque él anda bien Simplemente Este amor es raro Sí, yo creo Fíjate que vuelvo a repetir Yo creo que la Noemí está celosa Las noemí se lo Miraste cómo está chupando caña Ay, mire, mire Mire, mire Él es bien nervioso Aquí a las cosquillas Carmelo Carmelo Ya está teniendo canas Otra vez Si ya está anciano Ay, no será No me le digas 10 preguntas ¿Qué teniendo canas? Ay, no, ya tengo 75 Vaya, yo no, ya tengo canas Ya todavía tengo 20 No, anda, es mi niño Está chiquito Tiene 25 Así que tiene canas Vaya, que las canas Salen de ganas Yo también Ay, por ahí Tengo canas Por ahí está lleno de canas Solo con canas Oigan, Garmelo Lo que yo noemí Oigan, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ocho, espérate Mariela no me han dejado cosando así pues Mariela, si ellos tienen pareja Pero ¿Qué ojos tienes? Pero no has visto que cuando después Que se expulga Se lo ha metido No, mono, baboso Con los dientes, las quiebras Sí, así es Va por Mariela No, ve Mariela 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 No, Mariela Fíjate que Yo te respeto a vos Mariela No me estés acosando así Mariela ¿Qué quieres? Ah, güey, yo No, pero si ustedes Si ellos se besaran Bien, animados Dale un piquito a la Mariela Sí, si ellos lo hacen en la boca Sí ¿Y ustedes Mariela? Ah, güey ¿Qué tal de animar? ¡Ay, Dios mío! No, pero fuera Fuera bonito Que ellos se animaran A besémosle Y empezaran a chupetear ¿Pero besos? ¿Besos de advera? Mira la cara de emoción Que pone la cara Oigan de besarse Hasta con lengua Oiganme, pero Carmelo cuando vivió Con Noemí Sí se besaba Nosotros no vimos ni una vez No me besó Yo voy a ser sinceramente Jamás me besó No, no, no ¿Sabes qué hacía? Cuando él decía Mi amor, ya vení Le decía Yo la querida me besó Ay, yo te veo cansado Me decía No hay más que esquivarme Es cierto ¿Y por qué habla caro si la besa? Es mentira, don Ramón Si nunca besaba a la mujer Que pasara 22 años juntos Pasó conmigo unos meses Con demás caros Que acaban de declararse el amor Es mentira No besa Ah, pues no, Carmelo Usted no ha besado acá Es privado, carito Que es privado No seamos Ajá Bueno, pero en bueno En fin Si lo hacen privado O no lo hacen Ellos sabrán Cuando Que disfruten ahorita Se ve bonito Bueno, Noemí dice Que nos va a invitar A un desayuno Así es que Gracias a los amigos Suscriptores Por estarnos acompañando Hoy en este día Muchísimas gracias A usted A usted que está allí Sentadito Viendo los gritos De estos cipotes Viendo a Carmelo Aquí me veo que me quede Me jocaron Ah, está bien Ay Vean nada más Como Carmelo Usted se siente Usted como se siente Bien A lo último Así es Bueno, pues gracias muchachos Por haberme acompañado Hoy en este video Los invitamos a todos Los amigos suscriptores Que si quieren saber Que es lo que va a seguir pasando Aquí con esta manada De muchachos Que son bastante bulliciosos Pues lo invitamos A que nos despiertan Los próximos videos Nos vemos En un próximo Va pues Mariela Chau